¿Te gustaría dejar a tus rivales totalmente en el suelo? Pues déjame decirte que llegaste al video correcto, cállate porque esto va a estar buenísimo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino y hoy regresamos con esta maravillosa sesión que tanto extrañaban, la cual es el regate perfecto Y por supuesto amigos no olviden regalarnos ese poderoso like para que veamos si les gustó esta sección y podamos continuar con más regates perfectos No olvides también comentar que jugada quieres aprender de tu jugador favorito o alguna que hayas visto en un video especial Y también amigos quédate hasta el final del video porque vamos a decir a los ganadores de los 2 packs tanto en Facebook como en Instagram Y bueno amigos sin más que decir empezamos con el video Solo como un breve recordatorio esta jugada debe realizarse de forma estática o sea sin movimiento Como primer paso vamos a bajar nuestro cuerpo en forma diagonal hacia abajo más o menos como si hubiéramos el piso Y de inmediato vamos a darle un toque con la parte interna de nuestro pie no dominante Direccionándolo hacia nuestro lado dominante de la siguiente manera Como segundo paso ya que el balón siga el movimiento vamos a frenar el balón con la parte interna de nuestro pie dominante La frenada del balón quiero que la hagas con la pierna muy estirada para que así el rival crea que se nos va el balón Y lo vamos a sorprender de la siguiente manera Ya como último paso amigos vamos a agalar el balón hacia nuestro lado no dominante Y así nos llevaremos al rival de forma espectacular Si crees que aún no te sale esta jugada te voy a dejar un pequeño ejercicio que a mi me funcionó El cual es combinar el paso número 1 con el paso número 2 y hacerlo de la siguiente manera Para esta jugada amigos no es tan dispensable que hagas movimientos como amarrarte las agujetas o acomodarte las calcetas Si lo quieres hacer no hay ningún problema Esta jugada amigos te recomiendo que la hagas en tus partidos de FUT7 En tus partidos de fútbol rápido o en las retas con tus cuates Para que así pueda ser la estrella del equipo Y amigos espero les haya encantado este regate perfecto No olviden practicarlo en las retas de FUT7 para que sean todos unos cracks Y bueno amigos llegó ese momento épico de conocer a los ganadores tanto de Facebook como de Instagram Muchísimas gracias por haber participado en estas dinámicas Y bueno amigos vamos con el primer ganador que es el de Facebook Dambores por favor director Y el ganador de Facebook es... Alan Córdoba Muchísimas felicidades amigos espero disfrutes tus calcetas y tu balón Nike Y ahora amigos vamos con el ganador de la dinámica de Instagram En donde vamos a regalar estas chuladas nuevecitas listas para ser utilizadas El ganador de esta dinámica es... Tambores El ganador es... Hernández RF Como aparece aquí amigos él fue el ganador por el comentario más creativo Se llevó estas bellezas Muchas felicidades amigo Espero las disfrutes Pronto nos pondremos en contacto con los ganadores para hacerles llegar lo antes posible su premio Y a todos los demás muchas gracias por haber participado Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo Porque vamos a estar regalando más producto relacionado al fútbol Así que estén al pendiente Y por supuesto amigos no olvides suscribirte a este hermoso canal Para que estés al tanto de todo lo que hacemos y puedas ser uno de los ganadores Y bueno amigos recuerden Yo soy El Capi Yo soy El Vecino Y nos vemos en un próximo video Bye